Oremos hacia el oriente, porque sabemos que ahí surge la vida de Dios, donde viene la luz para la humanidad, donde aparece la vida para nuestra buena bebida, donde viene la vida de nuestro cultivo, la Santa Madre Tierra y su maíz. Oremos hacia el poniente, porque sabemos que ahí llega nuestro Padre Sol, donde se oculta y donde se experimenta la muerte de Dios, que nos muestra el sentido del descanso. Aquí aparece la oscuridad, aquí donde sólo la luz de nuestro Dios puede iluminar. Oremos hacia el sur, donde surge la vida de la humanidad, de las manos de nuestro Dios Creador, donde se pondrán en movimiento todos los seres. El norte, porque sabemos que ahí surge la muerte de la humanidad, donde todos vendrán a descansar con perfección. Este lugar le llamamos los santos cerros, los santos cielos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!